Música No te olvides, verás bien o quieres te aclarar. No te olvides, verás bien o quieres te aclarar. El reloj se muere negro y nos hablamos por dentro. El calor está subiendo, tú me sientes, yo soy un cielo. Tú me tienes como el carnet como tu escasez. Te quiero ver por tu primer día. No sepas tus cosas, no se dejan para que tu espuelas. El calor te envío, estarán deshidros. No te olvides. El calor te envío, estarán deshidros. El calor te envío, estarán deshidros. No te olvides, verás bien o quieres te aclarar. No te olvides, verás bien o quieres te aclarar. Mira si lo quieres